la primera 2, eh, venga, me cago en Dios ostia eh, vamos allá 50, 50 50, que no se puede 50, que no se puede 50, línea izquierda, 6, largo, 20 izquierda, 6, largo, 20 por eso te, por eso te nosuthan ah 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 ¡Suscríbete! Izquierda 2 más, para derecha 6, 20, derecha 5, para izquierda 4 más, izquierda 4 más, para arrasante a fondo. Izquierda 3 menos larga, 20 entre casas. Izquierda 3 menos larga, 20 entre casas. Izquierda 4 más a fondo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!